WWE Elimination Chamber 2024, Cámara de Eliminación Femenina Nos mostraban el video de cada una de las minicámaras, ¿no? Donde teníamos ahí a las cuatro participantes Y empezábamos esta lucha con el careo, el cara a cara de Becky Lynch y Naomi Donde veíamos, señores, uno de los primeros spots interesantes que va a tener Naomi aquí en esta lucha Donde la vemos ahí colgada de las paredes de la Elimination Chamber Y mira, sonríe y señores, se viene el tremendo split encima de Becky Lynch Momentazo, la verdad Luego teníamos a Tiffany Stratton Quien entraba celebrando, festejando, entrando a la Elimination Chamber Y quien, para mí, va a ser la MVP de este combate De verdad, se la llevó toda Para mí se lució Vamos a ver cómo inicia castigando a Naomi Cómo inicia, perdón, cargando a Naomi y a Becky Lynch a la misma vez Pero luego no lo va a lograr, pero igual hizo el intento ahí de querer cargarlas Y luego vemos otra vez a Naomi haciendo el split, pero en este caso split doble Tanto a Tiffany Stratton como a Becky Lynch Luego vemos el ingreso de Liv Morgan, la pequeñita extrema Quien ahí hace su ingreso reventando, porque creo que es la palabra, a Tiffany Stratton Contra las minicámaras La reventó como 3, 4 veces, si no me equivoco Si fueron unas 4 veces Y luego vimos el spot volador de Naomi, señores Quien agarró y le hizo una super desnucadora a Liv Morgan Sí, volando Naomi, también se lució aquí Y vemos ahí cómo caen de manera aparatosa Y aquí viene algo raro, porque Naomi se puso a quejarse del dolor Como que se puso ahí, en vez de ir a cubrir rápidamente Se puso a quejarse del dolor Y es ahí donde Tiffany Stratton aprovecha y la elimina Siendo sincero, a mí me molestó un poco que la eliminaran en ese momento Porque Naomi se estaba luciendo Era la que más hacía los spots voladores Pero bueno, al menos la eliminó Tiffany Stratton Que fue una de mis favoritas Luego tuvimos el ingreso de Raquel Rodríguez La Tejana Quien, voy a decir, es la amiga de la cámara de eliminación Sobre todo amiga de las paredes de la cámara Del acero Porque empezó a darle con todo a Becky Lynch Ahí vemos cómo la carga como si fuera un bebé Y le dio tres veces contra las paredes de la cámara Y luego también le cayó a Tiffany Stratton Igual tres veces le repitió esa movida que le da contra el acero Y luego, señores, tuvimos algo que a mí también me pareció medio loco Me pareció muy raro porque a las demás le das duro Y a Liv Morgan le hizo un suplex bandera Y le chocó atrás nada más Un golpecito casi que de nada Hasta me dio risa verlo Luego tuvimos la unión momentánea y efímera De Becky Lynch y Liv Morgan Para hacerle el suplex a Raquel Rodríguez Y luego vemos cómo todas se juntan Tiffany Stratton, Becky Lynch, Liv Morgan Para cubrir Y este es el clásico En el momento clásico donde todas las pequeñas se juntan Para ganar a la grandota Pero la grandota se zafa Y de manera bien exagerada La verdad, todos vuelan De verdad, a mí me dio risa Porque se vio bien exagerado cómo volaban todas Y la última, señores, en ingresar Es nada más ni nada menos que Bianca Belair Quien ahí le da sus buenos a Tiffany Stratton Y bien entra Y vemos ahí el poder de Bianca Belair Haciendo ese suplex bandera A Becky Lynch Y no solo hace el suplex Sino también que empieza a caminar Empieza a hacer una marcha A los Rayback, si se acuerdan O a los Goldberg para ir más atrás Y luego tenemos ese cara a cara Ese careo entre Bianca Belair y Raquel Rodríguez Creo que las más poderosas De la Elimination Chamber Femenina Que al final vamos a ver que Bianca Belair le hace una Especie de suplex Sí, suplex al acero Y luego tuvimos otro spot loquísimo Ahí vemos a Liv Morgan Bien arriba Lanzándose en un super sentón Dándole con todo ahí a Raquel De verdad eso tuvo que doler En serio, que dolor Y luego tuvimos a Becky Lynch Siendo lanzada de una de las minicámaras Y tenemos a Tiffany Stratton Que se luce señores Haciendo un homenaje a Jeff Hardy Un cisnes en ton bombazo Desde lo alto Y cayendo y chocando A todas las que quedaban en ese momento Y ahora Acá viene otro momento Que me hizo renegar En serio, completamente Porque hasta aquí Tiffany Stratton Estaba siendo como les decía Para mí la mejor de la cámara de eliminación Luciéndose conmovidas Junto con Naomi Y también con Raquel Y se sube a la tercera cuerda Y recibe un Oblidion De Liv Morgan Y con ese super Oblidion Es eliminado Y yo me quedé como ¿Qué? Porque siendo honestos Ya se había mostrado bastante Y se veía muy bien Lucía muy bien Tiffany Stratton Y a mí me hubiese gustado Que llegara hasta el final Que es una de las últimas Pero no Es eliminado Pero bueno Y luego tuvimos Ese doble bombazo De Raquel Rodríguez A Becky Lynch Y a Liv Morgan Y tuvimos Ahora sí Por fin Tuvimos La movida final De Bianca Belair Hacia Raquel Rodríguez Quien con esta movida La fulmina El KUD Y con esta movida La fulmina Y cuenta de tres Adiós Raquel Rodríguez Y solo teníamos A tres participantes Nada más Y ahí teníamos La super plancha Plancha doble Porque le cayó encima A Becky Lynch Y a Liz Morgan Y ahí yo dije En ese momento Cuenta de tres Ya Uno, dos, tres Y que las elimine A las dos Y se acabó Que me hubiese dolido Que elimine a Liz Morgan Yo quería que gane Liz Morgan Me hubiese dolido Pero ya bueno No se pudo dar la cuenta De tres Y tenemos Una de las partes Finales ya Que También me pareció Muy random De la nada Que Liz Morgan Le haga un paquetito Y con ese paquetito Elimina a Bianca Belair Que se estaba viendo Bien poderosa Eso Me dejó como que Algo Que Que sea Muy random Pero ya lo que vino Después Me hizo Recontra Negar Me dejó un mal sabor De boca Seguramente muchos También Que Becky Lynch Con el maltrato Eliminó A Liz Morgan Ahí A los segundos Nada más Elimina a Bianca Belair Y a los tres segundos Nada más Maltrato Y chau Liz Morgan Señores Y Becky Lynch Se convierte en la ganadora De la Elimination Chamber Femenina 2024 No me gusta De verdad Debo ser sincero No me gusta No No soy de las personas Que Que van siempre A favorecer O que les agrada Que Que ganen siempre La misma persona Que ya son No sé cuántos años Ya Que las mismas caras Las mismas caras Me hubiese gustado Bastante ver aquí A Liz Morgan Como ganadora Y sobre todo A Tiffany Stratton Que sea una de las De las últimas Pero bueno De ahí vemos Que se muestra Que Becky Lynch Se va a enfrentar Ya sea A Naya Jax O ya sea A En este caso Rhea Ripley Veremos a ver Que sucede más adelante Pero bueno Este fue El resumen Y análisis De la cámara De eliminación Femenina 2024 Tiene la cámara Tiene la cámara